Cuando te sientas sola, frente a la oscura puerta Y aquella lluvia incierta, toque tu cien y corra Recuérdame, mi mejor vez, recuérdame La espina, no la flor, la flor, si es que hubo flor Cuando la luz del día, te recobre sin nadie Solo el árbol y el aire, en la plaza sombría Todo fue andén distante, sin voces y sin humo Lugares en que hubo un triste visitante Recuérdame, mi mejor vez Recuérdame, la espina, no la flor, la flor, si es que hubo flor Ahora que no hay nada, sino fotografías El tonto de la vida, es rosa imaginada Recuérdame, mi mejor vez Recuérdame, mi mejor vez, recuérdame La espina, no la flor, la flor, si es que hubo flor Recuérdame, mi mejor vez, recuérdame Recuérdame, mi mejor vez, recuérdame